Perdón por racer, ¿eh? Perdón por racer, lo escuché en el municipio. Hola, yo soy Ale y mi mejor amiga se llama Valentina. Yo soy Mariana y mi hermano es Jorge, a.k.a. George. Val, más que una amiga, la verdad yo la considero familia, una hermana. En mi casa es tal cual otra hija más, al grado de que mi mamá, el regaño era parejo pa' todos en la casa cuando alguien se portaba medio mal. Cuando cumplo tres años, mi mamá me dice, vas a tener un hermanito. ¿Y qué creen? Llegó a robarme toda la atención. Pero bueno, la verdad es que somos uña y mugre. Y pues las risas, las risas. Definitivamente, George se pinta solo para las risas. Vale se vio encantada por tantas series y nuevas tramas. Haciendo a un lado a la flaca, a quien a veces ghosteaba. Y aunque los años de una y fiesta pasaron a mejor vida, nada mejor para revivirlo que un buen tequila. Jorge por andar de clavado en la chamba, los mensajes del grupo ignoraba. Incluso cuando la muerte lo llamó, a buzón directo la envió. Mi George querido, hermano adorado, abramos al tradicional que a los dos nos lleve el diablo. Por fin saliste de tu casa, mamá. Pensé que ya no te acordabas de mí. Perdón por nacer, perdón por nacer. Lo escuché desde el principio. Pero creo que valdría la pena que lo platiquemos con unos tequilitas. Pues todo lo que sea con tequilas, ya sabes que conmigo cuentas muchísimo. ¿Qué cual estás aquí? ¿Vamos? Ya no vamos a ir a tu casa, güey. Un lugar donde no haya pantalla. Ahora te vamos y nos vemos. Ahora mismo. Adiós. Ahora mismo. Adiós.